porque está bien con ustedes mire quién está aquí ustedes se acuerdan uno de los vídeos que estaba haciendo no estaba ya en texas coco la buena manera yo estaba cuidando mi gracia mi nietecita bella la chiquitita que quería saliendo los vídeos que era que yo estuviera cargando igual que a elsa pues mire mire una el saquín mire una coco quiere estar en el vídeo así que hoy nos vamos a recordar a mis rose con uno de sus recetas vela que me dio cuenta bien desde hoy vamos a hacer unos burritos con chorizos y papas así que quédate conmigo te estaré dando los ingredientes recordando a mis rose con sus recetas mexicanas vamos a comenzar con nuestros ingredientes y recuerden que yo siempre dicho yo no voto nada y por la razón de la que yo ayer había hecho un pollo el slow cooker me sobraron estas papitas las corté como pueden ver ahí en pedacitos y las guardé hoy vamos a hacer un desayuno con chorizo papas y huevos aquí tengo un chorizo de res lo primero que vamos a hacer es que vamos a cocinar nuestro chorizo en otro sartén aparte vamos a hacer unos scrambled eggs y por aquí tengo unas tortillas de harina y unas de maíz de maíz blanco y comenzaremos primero con nuestro chorizo ok por aquí tenemos el sartén y vamos a poner nuestro chorizo recuerde eso no hay que echarle grasa eso suelta la grasa verdad así que solamente ponemos el chorizo ahí eso es todo dejamos que se cocine todo el mundo está durmiendo así que no vamos a hacer mucho ruido voy a hacer mucho ruido para cuando mi hija se va adelante para la escuela así que no ahí está mientras se cocina nuestro chorizo yo voy a ir haciendo el crumbo esto como va a cocinar bien nuestro nuestro chorizo puede usar el de cualquier clase de chorizo que tenga este es de res puede usar el de cerdo yo creo que viene de pollo también no estoy segura hoy no estamos acordando de Miss Rose en los ciertos desayunitos allá en Texas saludos a Rose que ama aquí por allá vamos a dejar nuestro chorizo que se cocine mientras tanto yo voy a ir batiendo los huevos ¿verdad? para hacer nuestro huevo ahí lo dejamos un ratito por aquí tengo cuatro huevos vamos a batirlo y por aquí tenemos ya nuestro chorizo vamos a poner esto vamos a ponerlo vamos a ponerlo y down vamos a ponerlo Y vamos a poner también nuestro huevo. Y vamos a esperar que todo se cocine. Recuerden que ya las papas estaban cocidas porque eran del pollo. Vamos a dejar 5 minutos y regresamos. Ok, ya tenemos nuestro chorizo, huevo y papa. Como pueden ver ahí. Y vamos a preparar nuestros taquitos, nuestras quesadillas, ¿verdad? Como dirían nosotros, con nuestro chorizo, huevo y papa. Comenzamos. Bueno, mis amores, para que pueden ver el pollito. Que sobró también ayer. Recuerden, hoy estamos haciendo dos desayunos en uno. Es chorizo, papa y huevo. Y pollo con queso en las quesadillas, pero de tortillas, ¿verdad? Algunas de maíz y otras de harina. Pero recuerden que esto va a ser medio frito. Esto no va a ser unas quesadillas regulares, ¿ok? Así que, ya está nuestro pollo. Vamos a ponerlo en un recipiente. Y comenzamos, ¿verdad? Con la preparación de lo que es la tortilla. Apagamos. Y en el mismo sartén, limpio, ¿verdad? Ya lavado, vamos a poner un poquito de aceite. Y mientras nuestro aceite se calienta, ¿verdad? Hacemos nuestras... No vamos a poner mucho aceite. Vamos a poner solamente un poquito de aceite. Y mientras nuestro aceite se calienta, a medio hacemos nuestras tortillitas. Ok, por aquí tenemos la tortilla de lo que es la harina. Y vamos a poner... En esta ocasión... Voy a poner queso de quesadilla. Voy a hacer dos diferentes. Que después... Ahí tengo mi gato que está míao. Vamos a poner lo que es el pollito. Y vamos a enrollar... Esto como si fuera una... Una flauta. Pero de harina de... Lo que es harina de... El trigo, ¿ok? Ponemos el quesito que se nos salió por aquí. Y de esta forma ponemos a freír. Lo que vamos a poner es nuestra tortilla. Por ahí. Tenemos que ver... Son de... Son de pollitos, ¿verdad? Estas son fritas, no son... Puedes poner al horno. Si no las quieres freír, las puedes poner al horno. A confiar en eso, ¿ok? Simplemente le doy una vueltita. Porque esto se cocina rápido. Pero con el fuego más bajito. Y así de fácil. Son de hacer nuestros taquitos, ¿verdad? De harina de maíz. Facilísimo. Sacamos. Y servimos. Recuerde ponerle un papel... Con servilletas, ¿verdad? Yo soy de que reduce mucho aceite. Porque esto no necesita mucho aceite. Y así quedan nuestros... Taquitos. O enchiladitas. O... Como quieras llamar, ¿verdad? De harina de trigo. Estas son harinas de trigo. Vamos a hacer una hora de harina de maíz. Vamos a hacer una hora de... Lo que es el chorizo. Con... Papas y huevos. ¿Ok? Esta no la vamos a poner queso. Pero le puede poner queso. Sí, ¿verdad? Pero no le vamos a poner queso. Simplemente la vamos a enrollar. Y la vamos a llevar a freír. ¿Ok? Ahí está. Nuestra... Quesadilla o quesito. O como quieran llamar. Burrito, frito. Ahí está. Sencillo y fácil. Así que... Esto es todo. Vamos a hacerlo de... Maíz. Más o menos el mismo proceso. Pero diferente. ¿Verdad? Así que... Vamos a dejarlo... A ver cómo quedaron estas ricas... Burrito, frito. Como diría yo. ¿Ya puedo empezar? Dale, vale. Mi hermano va a hacer desayuno también. Y nosotros aquí. Así que mis amores. Así queda. Y los servimos. Esto es para mi hija. Llevárselo para la escuela. Así que... Regresamos. Bueno, mis amores. Aquí tenemos a Erika. Está comiendo una de chorizo. Con papa y huevo. ¿Y cómo quedó, Erika? ¿Perdón? ¿Cómo quedó? Excelente. Buenos días. Buenos días. Estamos temprano de la mañana. Recuerden que yo me levanté como a las... Cinco y media. Porque ya le hice para la escuela temprano. La mejor manera de levantarse con un buen desayuno. Ah, ¿vieron? Después le vamos a dar una de... De pollo. Más tardecito. Así que nos vemos, mis amores. Y hagan... Sus choricitos con papa. Cuando les sobre la papita y el huevito. Nos vemos. Tengan un día bendecido. Bye. Y hagan un día bendecido. Y hagan un día bendecido. Y hagan un día bendecido. Y hagan un día bendecido.